Es decir, que esa agua no estamos consumiendo porque no es de buena calidad, pero sin embargo sabemos fehacientemente que eso se utiliza abriendo un techo del río y esa agua llega a mezclarse con la del monte 6. Entonces la preocupación en términos generales, señor alcalde, es que nosotros de repente, de manera verbal, se ha venido solicitando que se declare en emergencia el problema del agua. Entonces hoy día hemos formalizado como agente cívico a través de un documento pidiendo al alcalde distrital que se declare en emergencia. Pero como notamos su indiferencia de este señor y del resto de autoridades que está dentro de su entorno o de su agrupación política, ya no tenemos esperanza de que esto se llegue o se cristalice lo más pronto posible. Entonces es por ello que enterado de que usted el día viernes llegaba a Guaura, es que nos acercamos y con la preocupación de que esto de una vez por todas, pues, como usted sube los oficios, y de una vez se declare que estaba en emergencia y da prioridad a este gran servicio porque así de verdad que esto viene afectando a la salud de este pueblo. El agua potable en Guaura, en emergencia. Esta medida sería muy importante. Bueno, con los asesores legales de la municipalidad hemos estado discutiendo este caso para ver la solución más correcta. Como esto es injerencia de una municipalidad distrital, el que tiene que declarar en emergencia, se ve ese titular del distrito. Por lo tanto, ustedes tienen que emplazar a su alcalde. Disculpen que yo tome esta discusión de decirle porque la ley lo determina así. Mi interés de poderlos ayudar, está claro, mi voluntad política incluso ya le ha hecho llegar al presidente regional que debe ser así. ¿Por qué? Porque al declarar en emergencia el agua, cualquier proyecto de atanjea o de agua se realiza en menos de seis meses. O sea, este año tendríamos ya el agua que tanto hacían ustedes, que por ejemplo hay un proyecto de un dictador de la galería distrital, no podríamos hacer realidad, porque ya sería dirigido explícitamente, prioritariamente para Guaura y parte de México. Porque el proyecto de agua para Huacho, que es el de Pampa de Ánivas, ese ya lo vengo gestionando desde que he entrado y es probable que ya tenga una respuesta favorable en la próxima semana. Ha enviado un documento ya hace 15 días atrás al alcalde de Guaura pidiendo que se declare en emergencia en la sesión de consejo. Pero si hubiera voluntad política y voluntad de solucionar el problema, hace tiempo le hubiese programado esa sesión de consejo porque es urgente. Eso ha sido después de la audiencia pública realizada en esta provincia. Del cual, señor alcalde, no hay un pronunciamiento y una voluntad. Y me gusta que acá hay dirigentes que conocen el tema y estamos para eso. A buena hora que vamos a unir esfuerzo y ahora lo que nosotros estamos esperando es solamente el distrito de Guaura declare en una sesión de consejo, declare en emergencia. Ya lo explicó el señor del Frente Cívico, el Frente Democrático hizo una denuncia penal al alcalde, razón por la cual recién se moviliza el Ministerio Público al lugar de los hechos. Pero yo quiero relatarle algo más. El mes de noviembre del año pasado, el 2 específicamente, salió una resolución del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Prevención del Delito, para que la Municipalidad Distrital de Guaura, en la brevedad posible, desinfecte todas las redes y el reservorio, porque se constató la contaminación, cosa que no lo ha hecho. Tengo representación de la Municipalidad Distrital de Guaura, parece que se está tocando el tema del agua. Muy conocedor del tema, le presento a usted, señor alcalde provincial. La problemática que tenemos en nuestro distrito, si bien lo conviene cierto, ya todos ustedes lo conocen, es un tema bastante preocupante, no solo para nosotros, sino para toda la población guabrina. Y hay un petitorio del Frente Cívico, si no me equivoco, el día de hoy ha ingresado un documento en el cual nos manifiestan que pongamos en emergencia el sistema de agua potable. Si bien es cierto, nosotros como regidores, señor alcalde, estamos en la obligación de atender los pedidos de la población, pero también debo manifestarle que no solo depende de nosotros el poner en emergencia dicho servicio de agua potable, sino estamos a la espera de los pronunciamientos también de las diferentes entidades, tanto el Ministerio Público, que creo que hay una denuncia, tanto el Ministerio de Salud y los entes correspondientes, en la cual nosotros podamos declararlo definitivamente en emergencia. Pero eso también debo mencionar, señor alcalde, que poniendo en emergencia el tema del agua potable no se va a solucionar de la noche a la mañana, este problema ártico. Por lo tanto, yo tengo una proyección, conjuntamente con el alcalde, hoy día le hemos tratado en sesión de consejo, que el tema del agua potable ya está encaminado, tenemos un proyecto ya a corto plazo, estamos esperando una pronta respuesta de nuestro presidente del gobierno regional. Y también invitarme a usted, señor alcalde, a una próxima reunión de repente para coordinar de qué manera podemos solucionar este problema que nos surge a todos los guarinos. Es cierto, estamos consumiendo, como le dicen, agua contaminada, pero si bien es cierto, también hemos hecho, de repente poco o casi nada, de repente por mejorar este servicio, pero aún así estamos nosotros preocupados por este sistema, en la cual también le vamos a hacer llegar a usted, señor alcalde, nuestra preocupación y la solución de inmediata también. Por tanto, que nosotros ya tenemos un expediente técnico definitivo para realizar este proyecto, pero lamentablemente no contamos con los presupuestos. Eso sí lo tenemos claro. Entonces, no tenemos coordinado con el presidente y también queremos el apoyo de usted, señor alcalde de la provincia. Sí, seguramente sí, no lo hemos hecho solos. Siempre hemos ido con la OTAN provincial de la región anterior, hemos ido con integrantes de la DINESA, Ministerio de Salud y la oficina de recursos del medio ambiente de la región. Y cada dependencia ha informado, tanto a nosotros como a la municipalidad, haciendo las observaciones y las recomendaciones. Hoy en día no se han tomado en cuenta esas observaciones. Igual, como ha dicho el señor teniente alcalde, tengo el expediente, trajo el expediente a la mesa para decir que estoy en conversaciones. Pero quiero decirle a todos los presentes que en el gobierno regional no existe ni un papel de expediente, menos en la provincial. Y para terminar, tuve la oportunidad de entrevistarlo en el mes de noviembre a Jacinto Romero por dos horas y cuarenta minutos en una emisora local de Guaura, donde él manifestó que había un código en NIP, ¿es cierto?, por espacio de dos millones de soles, señor alcalde, para potabilizar el agua potable y que iba a iniciarse en el mes de marzo. Tan mentira como ahora tienen a seguir engañándonos, y se lo dije hoy día, a él presente. Señor Jacinto Romero, no seas mentiroso, le dije. Hay testigos que han estado presentes en esa sesión y creo yo, con el respeto que se merecen los señores concejales de Guaura, con el respeto que se merecen, creo que aquí no sigamos engañando más a la población. Alejandro Ríos, es el presidente. Ríos Mendoza. Ríos Mendoza. Ríos Mendoza, ¿no? Sí, sí, sí. Secretaria de la señorita Yanarra Diego. El reto es la boca de Jorge Pacheco, primera vocal de José Calo y Jorge Torra. Toma de la mano derecha. Señores, Comité de Defensa del Agua por el Distrito de Guaura. Juráis por Dios y por la patria. Esta labor que el pueblo de Guaura les encomienda cumplirlo fielmente. ¿Guauura, sí juro? Sí, juro. Que el Distrito de Guaura os prende si la labor que ustedes a partir de este momento la emprenden en favor de su pueblo. Si no, que ellos mismos os lo reclamen.